Arpa que me rinde el sueño El que se crió con topocho y carne seca en tazajo Y el que por lo ven herido me descubren cuando viajo Hoy traigo pa' la conversa un asunto camarita que me tiene que avivar Yo anteriore andaba en la vida volando de rama en gajo Cantando y picando fruta lo mismo que un arrendaz Anduve por todo el llano a rienda suelta como potro sin atajo Pero el tiempo va frenando poco a poco el de parpajo Y eso para un parrandero sí que es un golpe muy bajo Música Cuando al potro del recuerdo le abro puertas falsas y rejas Me llegan las añoranzas como a ponerme las quejas Que porque hoy no ponen bailes criollos con buenas parejas Y después que uno se iba el fugido de los bordones le rumruñaba en la oreja Ahí es cuando uno se pone que lo que habla lo acoteja Con la imagen de una dama metida entre ceja y ceja Verdad familia hay uno cuando hasta muchacho Que le menean el cemento se le dislocan las tejas Se pone terco y no entiende más torcido que una torreja Pareciera que el cerebro se le juega por la molleja Yo menos mal con el tiempo recogí mis fundamentos todos en una bandeja Hoy vivo de los recuerdos con mis hijos y mi vieja Trabajando sin descanso como el bachaco y la abeja Música Ayer salí a la sabana Me quedé mirando lejos Me acordé cuando montaba un potro de barbisquejo Que gineteaba, historiaba y era seguro por el rejo Cuando salí a palo bailes Alpa que me rinde el sueño entre palitos de añejo Como olvidar la muchacha con miradas de azulejo Que me lloraba diciéndome ni que me maten te dejo De repente una novilla me pasó por la barbilla con celaje de conejo No hice nada pa' enlazarla, solo la miré perplejo Pero sentía que la sangre se me salía del pellejo Me voy pa'l rancho enseguida vieja Carmen Castorila Tramoleando tu consejo Lloré en un rincón del cuarto Diciéndome en el espejo Que vaina Jorenzo Hernando Ya te estás poniendo bien Siento un no seque en el pecho Y en mis entrañas maripositas que vuela Tu figura me enloquece Y tu mirada de ojitos color canela De que me gustas, me gustas Hoy lo digo enhorabuena Acéptame, te lo imploro Guarapito de panela Es que estoy más que seguro De que eres mi alma gemela Por favor dime que sí Mi tierna flor de cayena Mi jazmín, mi lirio blanco Mi gladiola, mi azucena Es que quiero ser el dueño De tus ojitos canela Música Cuando te tengo cerquita Tal cual ahorita Mi corazón se acelera No me alcanzaría la vida Para adorarte y amarte Como quisiera Ni la misma eternidad Ni el infinito siquiera Ni el tiempo ni la distancia Lograrán poner barreras A este amor tan lindo y puro Como mi tierra llanera Voy a pedirle a mi Dios De rodillas en la tierra Que no omita mis plegarias Y por favor me conceda De ser el dueño absoluto De tus ojitos canela Y por favor me concederás Tú serás mi vida y yo seré tu amor Después que juntos cabalguemos en el prado El unicornio volará de la ilusión Tú serás mi vida y yo seré tu amor Después que juntos cabalguemos en el prado El unicornio volará de la ilusión Buscaremos en el mundo un paraíso mejor Donde orquídeas y gardenias adornen tu corazón Y yo postrado ante ti como cual chupa la flor Así me transmitirás el néctar de tu pasión Buscaremos en el mundo un paraíso mejor Donde orquídeas y gardenias adornen tu corazón Y yo postrado ante ti como cual chupa la flor Así me transmitirás el néctar de tu pasión Tú serás mi reina Y yo tu emperador Y en el palacio de mi vida pasionaria Será cupido el comandante mayor Tú serás mi reina y yo tu emperador Y en el palacio de mi vida pasionaria Será cupido el comandante mayor El tesoro más hermoso será esta bella canción Con arpa, cuatro y maracas Con arpa, cuatro y maracas formarán tu colección Y el día de contraernuxia será tu coronación Tú serás mi linda luna Yo seré tu amado sol Yo seré tu arpa, cuatro y maracas formarán tu corazón ¿Cuántas cartas me mandaste? ¿Cuántas caricias me diste? ¿Cuánto fue que nos quisimos? ¿Cuánto fue lo que te quise? ¿Cuántos años han pasado? Yo creo que son más de quince Todavía guardo por dentro todo lo que me escribiste Sería una falta si digo que yo te quiero Sería mentira si digo que no te quise Era tan grande el amor que te juraba De aquel pasado quedaron las cicatrices Te casaste me dijeron Sería el dinero que te acabó las raíces Yo que regaba tu huerto me quedé solito y triste Olvidando con el tiempo el mundo que me ofreciste Hace unos días conversamos Después de años no encontraba que decirte ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Lloraste cuando me viste Un paradigma sonriente que tú misma destruiste Música Mira como pasa el tiempo, cada semana un domingo Cuéntame por qué te fuiste, mirándome en el olvido Donde quedaron los besos, se los trago un remolino Y aquella estrella radiante que juntos reconocimos No llores tanto, sécate y echa pa'lante Sufrí bastante y no estoy arrepentido Es tu marido, así fue, tú lo quisiste Solo resiste y cuenta que soy tu amigo Yo también tengo mi amada, con esa dama estoy más que agradecido Y los muchachos que tengo, fruto de amor concebido Son evidencias perennes que arriba hay un Dios divino Hoy confiesas que me quieres, que me quisiste No puedo decir lo mismo, te quise en aquellos tiempos Hoy solo tengo cariño, ni por la mente me cruza Para tener tu amor clandestino No puedo decir lo mismo, te quise en aquellos tiempos Con la luz de un mecho de cebo Con la luz de un mecho de cebo Me puse a escribir esta carta Y en los renglones que llevo, y en los renglones que llevo Miro tu imagen intacta La escribo es pa' recordarte, no crea que es para rogarte Aunque los deseos me matan Yo también tengo mi orgullo y en mi machismo me arrullo Cuando me bota una ingrata Es normal que te recuerde, es normal que te recuerde Aunque ya no me hace falta Porque mi amor no se vende, porque mi amor no se vende Como fantasía barata Yo soy un indio soberbio, no sufro ni me dan nervios Si es que un despecho me ataca Vete potranca esa bruna, que por mañosa y montuna Lleva mi soga de arrastra Encerrando el pastoreo Encerrando el pastoreo Ayer se me fue una manta Que no regrese al rodeo Que no regrese al rodeo Pues ya le cerré las trancas Entre mi vaca mansita No quiero bichas aristas Repartiendo cacho y pata Otra meto en mi borreno Ahorita es que hay ganas buenos Y estamos en la subasta Y estamos en la subasta Es triste cuando la suerte Es triste cuando la suerte Nos da la espalda y se marcha Nos deja un sabor a muerte Nos deja un sabor a muerte Y un tarugo en la garganta Tantos títulos encima Pero con una autoestima Completamente nefasta De la malracha en que anda Por traicionera y malanga Creo que ya no se levanta La estrella de su destino La estrella de su destino Hoy un nubarrón la opaca Y al nublarse su camino Y al nublarse su camino Tuvo que parar la marcha Eso tenía que pasarle La vida empezó a cobrarle Una cuota de sus faltas No se te vayas extraño Cuando te peguen los años Porque esos no dan revancha Ayer por agua del crabo Ayer por agua del crabo Venía subiendo una lacha Le compré una caja de trago Le compré una caja de trago Y amanecí en una raja Pero pa' sacarme el clavo Le zampé la chalaguayabo Y lo boteé a la hojarasca Amores que son baratos Los consigo a cada rato Por ahí por cualquier barbacha La estrella de su destino Ejala, íala, íala, íala Ay, bien señores El guerrero está de nuevo en el arpa Inspirado como siempre Y con la misma garganta En términos más o menos Ni muy baja ni muy alta Pero sí como un gustico Pegado en la consonancia O sea que la melodía Le cae a la oreja grata Verá porque tiene un trino Como el de la paraulata La de Turpia y de Arrendajo, que aniden la rama gacha Y un lamento de guerra cuando el verano se achanta Que estoy atrincherao sobre la cuerda maranta Con el fusil de mi verso, con Guaymaro hasta la cacha Para seguir en batalla, por esta bonita causa A pensar de que hay un grupo que alegres hacían comparsa Y ponían bailes diciendo, ya el guerrerito no canta Así sin tomar en cuenta lo apretado de mi marcha Llevando el folclore llanero a lo ancho y largo de la patria Deberían considerar que uno es humano y se cansa No entiendo por qué motivo me quieren cargar de arrastra Será que les duele mucho lo que mi música alcanza Y qué culpa tengo yo, que hay gente que me idolatra O que mi forma de ser, a muchos les cae en gracia Al viejito, a la viejita, al muchacho, a la muchacha Al peollito de los llanos y al rifrinito en Caracas Y en occidente alzuliano, donde se impone la gaita Y en el oriente lejano, donde el galerón resalta Por ahí voy hacia mi meta Con serenidad y templanza Entre alegría y pensar en guerrero avanza y avanza Y eso que a mí los descréditos me llegan como avalancha Pero esas malas tormentas no me tumban de mi hamaca Porque yo llevo el soporte de Dios y la Virgen Santa Pa'lante, pa' allá muchachos, que el tiempo no da revancha Firme voy hacia el futuro, con mi escudo y con mi lanza Porque a mí los golpes duros, me animan y me agigantan Y aquí vine a demostrarles que mi pollo tiene raza Y que cuando me da el pico da con la escuela y remata Que se edita por la escuela y remata Cuando se edita por la escuela y remata Disparables sir' de ninguna parte Hay que ver y comprender la fuerza de mi esperanza La que me hace mantener la fe y la perseverancia Yo soy de los que se caen Pero ahí mismo se levanta Por eso voy por la vida entre amores y añoranzas Coleccionando los golpes que me han dado las ingratas Que son la materia prima De temas que dan es lástima Y es porque a mi sentimiento no afecta lo que me pasa Y eso hace que no me olvide de los tiempos de mi infancia Por allá en Caribe Rojo después de soltar las vacas Me sentaba con cuatro solito en la puerta de tranca A contarle mi tristeza a esa llanura tan amplia Por eso de mis raíces Ni que me obliguen me apartan Cuge, cuge mi perrito que hay en esa cueva y la Pa' vamos con Dios marinero por el río de la confianza A chique usted la canoa que yo jalo la palanca Y el que vaya de patrón que se arrime a la barranca Y el que vaya de patrón que se arrime a la barranca Porque si se llena de agua se no puede hundir la barca Y ahí si es verdad camarita Que no traga la desgracia Repito estas expresiones porque las decía mi taita Y hoy para mi son lecciones mi pergamino y mi carta Siempre cargo un buen sombrero que identifica mi estampa Hay un acentico montuno que donde voy me delata Será porque soy veguero de aquellos que no les falta Un topo chaleo, un maitito y un quito como y batata Un marrano es un chiquero y unas cuatro vacas manzas Un caballo mansitico encillao bajo una mata Comiendo pasto picao con guarapito y melaza Una soga suavecita pa' las reses cachilapas Un cuchillo y un chaparro, buenos chumbos y una gaza El pote mata gusano y una sierra pega el clan Un freno mantecaleño, buenas riendas y unas águimas Con el frontal adornado de puros medios de plata La maceta, descascar el arcial y la camasa El suadero, la jamuga, el revólver y una manta Un morral de cuero tieso con el martillo y las grapas El plato en el que yo como es una concha y galápaga Allá en mi rancho llanero se sabe cuando se mata Porque se mira en el patio, el cuero rodeado destaca En el almuerzo hay zancocho de hueso picado con hacha Si no un bondongo cuajao con tripa, librillo y pata En la cena una carnita quizá con arroz y pasta Un perro viejo bien harto, durmiendo abajo una parcha Tres vanas de tazajera goteándole la sanguaza Y los amuros volando por encima de la casa Por eso estoy orgulloso De ser hijo de estas pampas El apure legendario talón fuerteado y de casta Y el que quiera comprender el porqué mi remembranza Lo que tiene es que ir al orza, lo más criollito del mapa Y una vez que haya cruzado el puente sobre el arauca Llegué al rincón del feguero que queda cerca en la plaza O al paseo, al mallanera que comienza en la farmacia Allí se bañan los orojos, entre resaca y resaca Y se consiguen los kioscos, ajeme de garrapata Por ahí me la paso yo, entre copla y caña blanca O si no hay en la caseta, hundido en mi serenata Que es allí donde el turista, sus buenos momentos pasa Compartiendo con el criollo los fieles de su idiosincrasia Viendo, bebiendo y comiendo, grita, aplaude, brinca y salta Ya me despido contento Pero les dejo constancia que el guerrero del fósforo está de nuevo en el arpa Soñando a cada momento, si con los ojos abiertos Me la paso noche y día Ya me siento como enfermo Y ya casi no me acuerdo de la pobre vida mía Así me tienes con el corazón desecho Desde que tú me marchaste borracho es como me encuentro Chulo por el simple hecho de que estoy enamorado Hoy yo mato a este guayabo tomando así quedé muerto Yo me imagino si uno escribiera su vida Todo sería tan perfecto porque nadie sufriría Pero es una fantasía, el soñar no cuesta nada Porque el destino nos tiene siempre una mala jugada ¡Gracias! 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 A veces salgo a buscarla y como no puedo hallarla Me ahogo en la melancolía Le pregunto a la botella por el rumbo y por las huellas del ángel de mi alegría Que buena broma me tocará resignarme a tenerte y conformarme a tenerte y conformarme tan solo en mi pensamiento Y así rehacer los momentos tan felices a tu lado Que respiraba encantado la frescura de tu aliento Sigo soñando sin pagar nada por eso Aunque sobrellevo el peso de tu infame indiferencia Le endosaría tu conciencia la culpa de mi final Moriré amándote igual sin remedio y sin clemencia Moriré amándote igual sin remedio y sin clemencia Moriré amándote igual sin remedio y sin clemencia Mi vida dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita Hazme una carcel dulcita con las cerdas de alegría Donde pasaré los días encerrado en tu sonrisa Mi vida dame tus besos que quiero sentirme preso en tu boquita Hazme una cárcel dulcita con las celdas de alegría Donde pasaré los días encerrado en tu sonrisa Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti condename a ser feliz A tu lado para siempre ya que nada más la muerte te separará de mí Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca dame cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti condename a ser feliz A tu lado para siempre ya que nada más la muerte te separará de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sus flores y fragancias donde pasiones y ansias las podamos compartir Mira lo que yo te ofrezco en mi llano pintoresco para vivir La primavera de abril con sus flores y fragancias Con sus flores y fragancias donde pasiones y ansias las podamos compartir Yo quiero hacerte sentir como es el amor llanero Bonito, noble y sincero como la misma sabana Como el sol de la mañana Esplendoroso y radiante Por eso quiero entregarte todo el que tengo en el alma Yo quiero hacerte sentir como es el amor llanero Bonito, noble y sincero como la misma sabana Como el sol de la mañana Esplendoroso y radiante Por eso quiero entregarte todo el que tengo en el alma ¡Suscríbete al canal! Por aquí vengo llegando un poquitico Cansado de regender los caminos En lomas de mi potrán con alasano frontino Mansito y de buena rienda somos los grandes amigos A cada paso que voy La fe y la perseverancia viajan a la par conmigo Me acompaña con su trino Un arrendajo ladino Ambos cantando y viajando nos sentimos divertidos Hay divertidos mirando en la lejanía El grandioso colorido que nos brinda la llanura A través del recorrido Cántanos al caravane se oyen aguaita camino Las bestias están contentas El pasto ha reverdecido Se divisa en lontananza un chaval En su pollino topándonos él me dice Hay un parrando prendido Las mujeres y con pleno se entrevistarán contigo Ellos quieren escuchar a un moderno florentino Bailador y parrandero Amigo de los amigos Un paquiano de la copla Un jeriego empedernido Conocedor del oficio Desde que estaba muy niño Nada lo corre con gritos Pues no teme al enemigo Lo protege a donde vaya El padre nuestro divino Allá te están esperando Dele rienda a su frontino Que yo merecí en apuros Al paso de mi pollino ¡Suscríbete al canal! Al llegar a la parranda El parampampán del arpa Me agudiza los sentidos Lanzó versos para las damas Y coplas a mis amigos Elogios a los ancianos Y abrazos doy a los niños Entre aplausos y alegría En medio de la algarabía Me reciben con cariño Y yo en agradecimiento Le digo a todos reunidos Esto se lo gana un hombre Cuando es humilde y sencillo Ay muy sencillo Arpista tiembla el guaral Que voy a soltar el galillo Al son de un recio joropo Que este mes que este pasillo En honor a mis ancestros Cultores del canto fino Plasmaron en mi conducta La senda donde trajimos Motivo a los que me guían Al norte de mi destino Poner el folclore en alto Defenderlo y difundirlo Porque la patria merece Ser valorada ahora mismo Este baile está prendido Nadie se quede dormido Que yo cantando y cantando Prosigo en mi cometido Enamorar a las muchachas Y llevarme en un descuido A la más bonita flor De ojos tiernos y atrevidos Cinturitas de guitarra Que a divertirse han venido Y es que un baile sin mujer No tiene ningún sentido Por eso digo mil veces De la mano de Cupido Entre amores y parrandas Para bohemio he nacido Princesita de los llanos Aquí está tu cantautor Entregándote cariño Alma, vida y corazón Bella flor del casarare Paisaje multicolor Donde Dios perfeccionó Su más linda creación Será de allí De donde soy De Orocoe, Trinidad Y Poré de la Paz Linda región O de San Luis Mi gran primor De Zacamaula, Salina Corozal Mi bella flor De Tamara y de Nunchia Debe ser Princesa mía Diosa de mi corazón De Yopal, Sabana, Larga Villanueva o Receptor De Chames, Agua, Agua Azul Monterrey Todo mi amor O será que es de Maní Por eso sabía folclor Tauramena, la folclórica De belleza Esta pletórica Donde suena el bandolón Princesita de los llanos Es para ti mi canción Voy al otro lado del mundo Si me pides un favor Si ya te entregué mi vida Pues tuyo es mi corazón Vámonos, princesa linda Donde suena el bandolón Llanera linda Princesita de los llanos Cada vez que sale el sol En el corazón Te amo Te amo de pies a cabeza Con caballo y pelo Luego amo Te llevo por mis caminos Por todas partes que ando Es bichadense Terreno plano Eres del Meta O hueviare O del cajón araucano Total mi vida Mucho te extraño Cuantas serenatas faltan Para ganarme un abrazo Te regalo mis cántares Todo el ancho casanare Mi amor puro y provinciano Mi tesón y mi constancia Y el apero y mi alazano Ahí te entrego mi sabana El horizonte lejano Un rancho de palmas criollas Sobre el suelo colombiano Quiereme tal como soy Enamorado cantautor De un estirpe noble y sano Y no pidas que yo cambie Mi lenguaje y mi vestuario Eso es tratar de pedirle Naranjas a un palo de mango Lo importante es que te quieras Princesita de los Llanos Un rancho de palmas criollas 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 Gracias.